qué tal amigos de youtube soy fernando colmenare el fercho con el día de hoy vengo con un pequeño tutorial relacionado con las baquetas los bolillos no sé cómo le llaman en sus países pero creo que sin ellos no pudiésemos tocar la batería no el día de hoy vamos a hablar lo que son las partes principales de estas pequeñas varitas de madera que son herramientas importantes para el momento de tocar nuestra batería yo por general uso 2b para tocar rock y 2a para tocar fusión digamos la primera parte es la cabeza después la parte redondita de arriba que tenemos luego sigue el cuello y terminamos con el cuerpo vamos a unos pequeños golpes aquí en la batería que tengo aquí atrás en mi batería pues electrónica para que veamos cómo funciona la cabeza para que veamos cómo funciona el cuello y cómo funciona el cuerpo de la baqueta así que vamos aquí y venimos bien chicos esto ha sido todo por hoy gracias por su tiempo espero que le haya gustado este pequeño tutorial de baquetas y cómo usar estas pequeñas cosas espero que se desarrollen mucho y bueno pronto estaremos subiendo más vídeos dale likes comparte y bueno deja tu comentario aquí abajo para ver qué quieres que siga subiendo qué otro material quieres que vayamos estudiando investigando y desarrollando bye